Los populares han criticado la falta de inversión de los presupuestos del año 2021 en la provincia de Almería. Aseguran que el Ejecutivo Central ya ha aprobado en Consejo de Ministros los presupuestos del año 2022 y esperan que sean más activos con esta provincia. Los populares han denunciado la situación de la alta velocidad en la que aseguran no se ha ejecutado ningún tramo. Hemos pedido el nivel de facturación, de certificación de todos los tramos del AVE porque sabemos que ha sido mínima en el año 2021. Ha sido el año en el que, teniendo obras adjudicadas, menos se ha ejecutado obra de la historia. También piden al Ejecutivo Central que se pronuncie sobre la segunda fase del exoterramiento de las vías del tren a su paso por la capital. Que el Gobierno de España utilice los fondos europeos para sufragar la parte que corresponde solamente al Gobierno Central. Por tanto, los fondos europeos son de todos los españoles, no de Pedro Sánchez, no del PSOE. Y con esos fondos hay que sufragar íntegramente, íntegramente, la segunda fase del exoterramiento porque es un tramo que si no solventamos, puede ser que en el año 2030, cuando llegue el AVE, según las previsiones del PSOE, porque no va a llegar antes, pues tampoco tengamos la segunda fase del exoterramiento resuelta. Recuerdan que en materia de carreteras hay que mejorar los enlaces con la A7, así como crear un acceso al puerto. También han puesto encima de la mesa la necesidad de invertir en infraestructuras hídricas tan importantes para la provincia.